Pero en las últimas horas en el hospital escuela, en el Tórax y en el Seguro Social se están reportando la muerte de 22 personas por COVID-19. Continúan los fallecimientos en el país a raíz de la pandemia del COVID. Así lo dan a conocer las autoridades del hospital escuela y del Seguro Social, donde solo hoy se registraron 15 decesos. Lamentablemente estamos reportando el fallecimiento de 10 pacientes, los cuales estaban recibiendo asistencia médica y debido a las publicaciones que presentaron algunos de ellos, lamentablemente se reportan estos decesos. Tenemos una ocupación en este momento de 160 pacientes que se encuentran recibiendo asistencia en las diferentes salas. El Instituto Congreso de Seguridad Social reporta cinco fallecimientos, cuatro son varones y una es mujer, teniendo un total de lo que va de la pandemia de 200 personas. Es importante recalcar que el Seguro Social, el hospital de especialidades, dio 74 altas o egresos de pacientes sospechosos de COVID. En el hospital del Tórax es tanta la carga de trabajo y el poco personal que las cifras aún se mantienen bajo conteo, pero se confirmó el deceso de siete personas. Y en el hospital San Felipe no se registraron fallecimientos hoy. El hospital San Felipe reporta hoy miércoles 8 de julio del año 2020 que tenemos 90 pacientes ingresados en la sala de COVID-19. Asimismo reportamos que tenemos 12 cupos disponibles y hasta el momento no se reportan fallecidos. Las atenciones en estos centros superan ya el 100% de sus capacidades, por lo que han tenido que habilitar otras áreas como consulta externa, pediatría o emergencias para atender a los pacientes contagiados. Con cámara de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Eucena.